Es mejor que gano como está, es mejor que ella vuelve a Es un día tarde sin saber qué hacer, hay que saber un bravo y un rey Hay que estarás con tu decisión, que tal vez solo es tu solución Que te diga lo que te pasará, óyeme, óyeme, óyeme a mí Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá Dime por qué solución hasta allá, tal vez deber de pensar Que quizás tú te encontrarás, más alegre incluso le da Es mejor dejarlo como está, óyeme, óyeme, óyeme a mí Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá Dime por qué solución hasta allá, tal vez deber de pensar Que quizás tú te encontrarás, más alegre incluso le da Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá, es mejor Es mejor dejarlo como está, es mejor y ella volverá, es mejor Déjalo como está, es mejor Dile que volverá, es mejor